buenos días niños el día de hoy vamos a trabajar nuevamente con esta cartilla con nuestro silabario dinámico de los juegos de desito y no solamente eso sino también vamos a trabajar con los naipes que se supone ya tenemos nosotros en casa miren la cartilla y los naipes el silabario siempre lo vamos a colocar de esta manera y lo vamos a colocar de esta manera y los naipes lo van a tener siempre de la mano son 35 naipes porque son 35 jueguecitos que hasta ahora hemos aprendido muy bien lo primero que tienen que hacer es colocarlos como si fuera un álbum de figuritas y lo hacemos de la siguiente manera ojo lo hacemos de la siguiente manera muñeca donde esa muñeca acá esta muñeca de ya lo hacemos rápido porque tenemos que haber ensayado esto constantemente no se preocupen si lo hacen lentamente porque poco a poco van a a tener velocidad para poder hacerlo no se preocupen uña está por acá uña ve taza por acá ve ya está desordenada desordenada ejercicio por acá alas por aquí rulo por acá mientras más rápido lo haga eso quiere decir que ustedes están trabajando en sus casas todos los días y no estamos tratando de adelantarnos en el trabajo con los vídeos los vídeos tienen que ser de forma ordenada si ustedes no han visto un vídeo entonces ahí hay una laguna que puede perjudicarles a ustedes este porque a lo mejor hay una sorpresa traten de ver la primera palabra que vamos a a escribir se refiere precisamente al nombre del profesor con que están ustedes estudiando como me llamo yo ahí está ya los escuché en coro me llamo como me llamo muy bien me llamo mario 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 de mano muy bien la buscamos donde esta mano 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 por acá acá esta mano y la colocamos acá ma pero yo me llamo ma o me llamo mario mario ri 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 de que a ver ri 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 Ojo, 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 muy bien, te escuché a ti, ojo, acá está ojo, o, ma, ri, o, pero que les dije, nosotros debemos procurar leer tal como hablamos, y no de otra manera, vamos a leer de nuevo, Mario, ¿cómo me llamo? Mario, muy bien, ya tenemos un punto, entonces vamos a volver, ping pong, ping pong, ping pong, vuelven los naipes a su sitio, y la palabra que sigue se refiere a algo que nos da la mamá de comer. No es un postre, no es un guiso, no es un refresco, sino es, ¿qué creen que es? A ver, dígame, ojo, 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 no es el postre, no es el guiso, no es el refresco, tampoco es la entrada, Ah, ya dieron, la sopa, dieron con el clausen, ¿no? La sopa, ¿y cómo se juega con la palabra sopa? So, 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 so de qué? Muy bien, so de soga, ¿y por dónde está soga? Acá está soga, miren, soga, so, y pa, 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 ¿pa de qué? ¿Pa de qué? Pa de patines, acá está pa de patines, patines. Vamos a leerlo nuevamente ahora, tal como hablamos, so, pa. Pero nosotros leemos así, no, tal como hablamos, sopa. Muy bien, chicos, ahora lo devolvemos, chao, sopa, lo devolvemos, chao, chao, sopa. So, 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 por acá, y pa, 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 muy bien. ¡Qué lindo están trabajando con sus figuritas de Navarrete! Digo, con sus figuritas de su álbum. ¡Oh! La palabra que sigue que vamos a hacer se refiere a un lugar por donde pasa chorreando el agua, pero en gran cantidad. ¿Qué? ¿Cómo creen que se llama? Y pasa por debajo de un puente y se va hasta el Océano Pacífico. Es el río. Muy bien, el río. Y díganme, el río, ¿quién de ustedes ha visto un río? Levante la mano. ¿No lo han visto? Pues vamos a verlo. Ahí está la foto. Muy bien, ese es el río. Acá en el Perú, en Lima, tenemos el río, rima, que lo conocen todos. Vamos a ver, ¿cómo escribimos la palabra río? Río, 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 río de qué? Muy bien. Rí, sa, rí, sa, rí. Y o, 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 o. ¿De qué? O, o, o. O, de ojo. Muy bien. Río. Vamos a leer. Río. Tal como hablamos, hemos dicho, no hablamos de otra manera. Mira, río. Muy bien. Chao, chao. Pimpón. Pimpón, pimpón. Pimpón, pimpón. Chao. Ahora vamos a escribir otra palabra. Una palabra que se refiere a las cosas que nosotros nos gustan. Y que le han regalado a algunos a su mamita el día de hoy. Han conseguido por ahí, por ahí, una bonita flor. Pero esa flor es roja. ¿Cómo creen que se llama? Muy bien. Una rosa. ¿Y cómo se escribe la palabra rosa? Ro, 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 ro. ¿Ró de qué? Muy bien. Ro de rodilla. Ro. Y sa, 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 sa. Sa, sa. Muy bien. Sa de saco. Ahí sa. Ro, sa. Pero nosotros decimos así, no. Tal como hablamos, rosa. Chao, rosa. Se va ro, ro y se va sa. Sa. Nuevamente nuestro álbum sa. Si no lo muevan, porque si se mueve, se desordena todo. Algunos amiguitos desordenan todas las figuritas y así no es. Tienen que colocarlo otra vez en su álbum. La palabra que sigue... Se refiere... Al lugar donde comemos nuestros alimentos. Y ese lugar viene a ser... En algunos casos es de plástico, en otros casos es de madera. ¿Ya dieron? ¡Ja, ja! Muy bien. Una mesa. Mesa, mesa. Y la palabra mesa, ¿cómo se escribe? Me, 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 me. Me, 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 me de qué. Muy bien. Me de media. Por acá está. Me. Y sa, 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 sa. Sa de saco. Muy bien, amigo. Me, sa. ¿Qué dice? Mesa. Tal como hablan. Muy bien. Chao, chao. Pin, pon. Pin, pon. Se fue mesa. Se fue mesa. Se fue mesa. La palabra que sigue, me hace recordar cuando veía a los payasitos haciendo sus payasadas. Y esa palabra, cuando los payasitos hacían sus payasadas, a mí me daba mucha... Muy bien. Risa. Risa y la palabra, ja, 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 ja. La palabra de la risa, ¿cómo se escribe? Rí, 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 rí. Muy bien. Rí de risa. Y sa, 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 sa. ¿Nos quedamos en rí nomás? No. Falta sa. Sa. Saco. Muy bien. Risa. Ahí está. Risa. 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 Muy bien. Se lee tal como sea. Risa. Vamos a ver. Volvemos. Risa. Y saco por acá. Seguimos. Cuando queremos. A ver. Hay una amiguita que es una cerdita que sale en la televisión. Es color rosadito. Y la vamos a ver hoy día con muchas pecas, con muchos, muchos puntitos en la cara que parece que le haba a varicela. Vamos a ver. ¿Quién será? Ja, ja. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo se llama? Muy bien. La pepa. ¿Y cómo escribimos la palabra pepa? Pe, pe, pe. ¿P de qué? Pe de pelo. Muy bien. Y pa, 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 pa de qué. Muy bien. Pa de patín. Pepa. Muy bien. Pepa. Chao, Pepa. Se fue Pepa. Volvemos pe y volvemos pa. Pepa. Escribimos otra palabra. ¡Auch! ¿Tienes una botella de vidrio y se te cae al piso? ¿Cómo queda? ¿Ah? Queda roto, pues. Se quedó roto. A ver. ¿Cómo escribimos la palabra roto? Ro. Muy. Ro, ro, ro. Rode. Muy bien. Rode rodillas. Ro. Y todo, 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 todo. ¿De qué? Muy bien. Todo de todo. Roto. Tal como hablamos. Roto. Ya no decimos como los bebitos. Roto. Si no, leemos tal como hablamos. Roto. Pinpong. Pinpong. Vuelven los bebitos hacia su sitio. Y vamos a leer la otra palabra. ¿Listos? Oh. Esto se refiere a unas cositas que... Con las cuales fabrican camisas, pantalones, faldas. Es la... A ver. ¿Cómo se llama eso que está ahí en la figura? Muy bien. La tela. ¿Y cómo se escribe la palabra tela? T, 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 t. ¿T de qué? T de tenedor. Muy bien. Y la, la, la. Nos quedamos en té nomás. Nos falta la. La lápiz. Muy bien. Esa niña. Tela. Bravo. Y nosotros decimos té, la. O decimos tela. Tal como hablamos. Campeones. Pinpong. Vuelven los naipes a su sitio. No los dejen botados en un lado. ¿Ves? Sigue armadito nuestro... Nuestro álbum. Y seguimos armando palabras. Tela. Chao, tela. Ay. Esta palabra se refiere... ¿Con qué huelan los pajaritos? Con sus alas. Muy bien. Pero cuando... ¿Cuántas alas tiene el pajarito? Muy bien. Dos alas tiene el pajarito. Los pajaritos tienen dos alas. Pero esta vez vamos a escribirle la palabra ala para no olvidarnos. ¿Cómo es? A, 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 a. ¿De qué? Muy bien. A de ala, claro. A. ¿Pero este no más? No. A, la. ¿Qué nos falta acá? La, 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 la. ¿La de qué? La del lápiz. ¿Dónde está la del lápiz? Acá está, miren. Ala. Ala. Muy bien. Tal como hablamos. No decimos como los bebés. A, la. Sino, ala. Tal como hablamos. Chao, ala. Chao, lápiz. Chao. Se va. Ahí. Hay una fruta que se parece a la naranja y se parece a limón, pero tiene un sabor diferente que no es ninguno de los dos. Ustedes quizás no la conocen. Se llama la lima. Vamos a escribir la, ven, ahí está la figurita. ¿Lo ven? Muy bien. Esa es la lima. Se parece a limón, ¿no? Y se parece también a la naranja, pero por el color es distinto. Muy bien. Vamos a escribir la palabra lima. Li, 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 li. ¿Li de qué? Muy bien. Li de libro. Y ma, 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 ma. Ahí está. Ma de mandol. Vamos a ver tal como hablamos. Lima. Lima. Muy bien. Lima. 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 Vamos a ver. Para acá el libro y para acá mano. Bravo, chicos. Están ya unos tígeres hechos ustedes. Ouch. Díganme, en su ropero, ¿qué es lo que guardan? Claro, eso guardan. Lo que está en la figurita. Ropa. Vamos a escribir la palabra ropa. Ro, 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 ro. Muy bien. Ro de rodilla. Y pa. ¿Qué falta acá? Pa, 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 pa. Ro, pa. Pa, pa de qué. Muy bien esa niña. Pa de patines. Ahí está, pa de patines. Y vamos a ver tal como hablamos. ¿Listos? Va. Ropa. Ropa. Los bebitos todavía dicen ro, pa. Pero es ropa. Chao. Ropa, ¿dónde está ro, ro, ro? Acá está. Y patines se fueron. Chao, ropa. Se tiene que dar la ropa. Vamos a ver. Chicos. Cuando ustedes están tomando su gaseosa para que no se vaya el gas, el gas, para que no se vaya el gas, ¿qué es lo que hacen? Lo dejan destapada. Ahí está. Lo tapan. Pero, ¿con qué lo tapan? Con una tapa. Vamos a ver. ¿Con qué jueguecitos escribió la palabra tapa? Ven, ahí está la figurita de tapa. ¿Con qué jueguecitos escribió la palabra tapa? No. Con eso no. Ahora sí. Acuérdate siempre del platito. Porque la taza lleva un platito. Ta, 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 ta. Ta. Muy bien. Ta. Pero es solamente ta. No, acá falta uno. Ta, pa. Pa, 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 pa. Pa de quién? Muy bien. Pa de patines. Ahí va pa de patines. Ta, pa. Y leemos tal como hablamos. Ta, pa. Muy bien. Chao, tapa. Taza por aquí. Y pim, pom, pim, pom, tapa. Hey. Ahora. Nos toca. La. Hace tiempo había. Y todavía se sigue usando. Unas tremendas ollas. Que parecen ollas cerradas. Y que tienen un piquito. Por donde sale el vapor de agua. Se llaman. ¿Saben cómo se llama? Ahí está la foto. ¡Ja, ja! ¿Quién sabe cómo se llama esa? ¡Tetera! Muy bien. Esa niña. Tetera. ¿Y cómo jugamos con la palabra tetera? No sabe. No sabe. Ah, sí. Ya. Te. Pero es tete. Dos veces. Para que no se confundan, háganlo con una mano y luego con la otra. Te. Te. Ra. Tetera. 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 Acá no tengo otro t. Pero una niña muy inteligente, esta niñita, me enseñó cómo escribir tetera sin tener dos t de cuadraditos. En naipes. ¿Quién cree que da la solución? A ver, ustedes, ¿cómo sería la solución? A ver, piensen. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren lo que hizo esta niña muy inteligente. Ahora sí. ¡Ja, ja, 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 ja! Miren. T, te. Ra, 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 ra. ¿Qué le falta acá? Ra, ra, ra. ¿De qué? ¡Radio! Ahí está. Qué inteligente esa niña, ¿no? Miren qué inteligente le hizo. Tetera. Tetera. ¡Aplausos para ella! Que solucionó un problema en forma muy inteligente. Vuelven los naipes a su sitio. ¡Ping, pong! ¡Ping, pong! ¡Chao, tetera! La palabra mes. Mesa ya la hicimos. Ah, la palabra, ahora viene la palabra que se refiere a un frasco de vidrio que sirve para guardar cosas. Es un... Mírenlo ahí en la foto. ¡Ja, ja, ja! ¡Pomo! ¡Po, po, po! ¿Cómo hacemos la palabra? ¡Pomo! A ver. ¡Po, po, po! ¿Po de qué? ¡No! Así es pico. ¡Po, po! Ahí está. Poníamos así la mano y picaba el maicito y picaba acá el pollito. Pollito, pollito, po. ¿Po? ¿Dónde está po? Acá está pollito, po. Y mo, 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 mo. ¿Mo de qué? ¡Mo de mono, pi! Ahí está el mono. Mo. ¡Po, mo! Pero nosotros no hablamos así. Los campeones, ¿cómo hablan? Tal como hablan. ¿Listos? ¡Pomo! Muy bien. Vuelta a su sitio. ¡Po y mo! ¡Chao, chao! ¡Pin, pon! Y las últimas palabras estamos llegando ya, chicos, para irnos a nuestra casa. ¡So, so, so, so! ¡No! ¡La! ¡Uy! Esto ya lo hicimos. ¡Ja, ja, 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 ja! Chicos, ya terminamos. Muy bien. Díganme, ¿les gustó tal como hemos jugado ahorita? Así tienen que jugar ustedes todos los días en su casa. Traten de su silabario, armarlo, ¿no? Yo les dije, necesitan dos silabarios. Necesitan dos silabarios. Y esto recortadito, así como naipe, con su señal roja, cada uno. Para poder armar palabras. Ya saben que todos los días tienen que practicar su silabario de esta manera. Así tiene que seguir practicando. Todos los días enseñándole los jueguecitos a su mamá, a su papá, a su tío, a su tío, a su hermano, a su hermana y a todos los que están en su casa. Luego tiene que seguir practicando, poniendo sus naipes y armando palabras. Pelota, no, tiene que ser tal como hablan. Pelota, ya saben. Chicos, pulgar arriba, dedito. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Practiquen en su casa todo lo que puedan. Chau. Gracias. 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 Gracias.